Antes de comenzar el vídeo te quiero presentar esta increíble app. Se llama Dragon Ball Amino y está disponible para dispositivos Android o iPhone. En esta app vas a poder interactuar con otros usuarios acerca del universo Dragon Ball. Entre las cosas que vas a poder hacer están postear imágenes, div, tus propios dibujos, crear chats públicos, debatir sobre diferentes temas, y más. Espero te guste, o al menos podrías probarla si te gusta. A mi me la recomendó el usuario Jesús Méndez Hernández, el cual también es usuario de esta app. Acá les dejo mi usuario para que me sigan, me pueden encontrar como DBS Vídeos. Hola amigos, hoy les traigo este nuevo pack de mods para el Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Antes que nada, te pido que te suscribas y le des me gusta a mi página de Facebook así ayudas a crecer al canal y a que traiga más contenido. Ya dicho esto sigamos con el vídeo. Este juego está disponible para PSP pero puede ser emulado por Android y Windows, en la descripción van a encontrar un vídeo para descargar e instalar el emulador. También les voy a dejar el link de mis anteriores packs de mods de este juego. Además les voy a dejar el link de mis packs de mods para el Dragon Ball Z Tentaichi Tag Team y del juego original sin mods, y para los que les gusta el Dragon Ball Z Budokai Tentaichi 3, les voy a dejar 5 vídeos sobre este, entre los cuales se encuentra un pack de mods muy completo. Recuerda ver mis peleas AMB, seguro que te van a gustar. Por último, les quiero contar que voy a estar subiendo nuevo contenido al canal, así que comenten que contenido les gustaría que traiga. Bueno sin más, comencemos con el vídeo. Vídeo. Además del pack, les voy a dejar el vídeo. Save Data del juego. Para los que no saben que es el Save Data, es la partida completa. En este pack podrán encontrar personajes de Dragon Ball Z, GT, AF, y los más recientes de Dragon Ball Super. Ahora les voy a mostrar un poco algunos mods del pack. 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 Como pudieron ver, los mods están muy bien logrados Y esta vez traje más variedad Y edad Bueno, espero que les haya gustado el vídeo Recuerden darle like, compartir el vídeo y suscribirse al canal No olviden visitar mi página de Facebook y seguirme en Amino Youtube está teniendo problemas con las notificaciones Les pido que si están suscritos y tienen las notificaciones activas Que se desuscriban y desactiven las notificaciones Luego de hacer esto, vuelvan a suscribirse y activen las notificaciones Esta es una de las soluciones que hay para este problema Recuerden hacer esto y compartir mis vídeos Ya que me ayuda mucho a que crezca el canal Antes de irme, quiero mandar un saludo a Blue Stiles De Farto, Jesús Méndez Hernández, Cleber Gamer Z Y a Luis Legaki Además, les voy a recomendar el canal de Martín Xero 14 Y el de Oscar Gimer 980 El cual hizo la intro para el canal Además de la introducción Bueno sin más que decir Me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!